Este año no hemos parado a hablar de ChatGPT para generar texto a base de cuestiones o preguntas que nosotros le vayamos dando. Pues al igual que ChatGPT, existen otras tecnologías que nos van a permitir generar, pero en este caso ya no texto, sino imágenes con inteligencia artificial. Tales son, por ejemplo, las herramientas como DALI, MidJourney, Stable, Defusions, que nos van a permitir a generar imágenes al darle nosotros una entrada, o también conocido como un prompt. Al darle nosotros una entrada, pues la inteligencia artificial va a realizar su trabajo y nos va a generar imágenes con las entradas que nosotros le vayamos dando. Se dice que es mejor darle la entrada en el idioma de inglés, ya que la herramienta está un poco más familiarizado con ese idioma. Y pues vamos a estar comprobando en este video si realmente podemos darle entradas en español o inglés. Vamos a comprobar ambos. Bueno, para este video vamos a estar utilizando una herramienta que he estado explorando, la herramienta de Microsoft, que es el generador de imágenes con inteligencia artificial. He estado explorando algunas ideas, algunas entradas para ver cómo funciona o cuán avanzado está esta herramienta. Y pues resulta que tampoco está muy mal, así que lo mejor sería ir probando con cada una de las entradas que nosotros le vayamos dando para ver los resultados de cada cosa. Así que vamos ya con el video. Entonces nos encontramos por la página de Microsoft Bing, el de generador de imágenes. Aquí es donde nosotros pues vamos a darle algunos prompts o entradas a esta inteligencia artificial para que pues nos pueda generar las imágenes que nosotros le vayamos dando o el texto que nosotros le vayamos dando para que de esa forma nos convierta a imagen. Por esa parte nos dice que es un creador de imágenes con tecnología de DALL-E, o sea utiliza la tecnología de DALL-E para generar imágenes, está basado en eso. Y acá podemos colocar las entradas que nosotros pues nosotros vayamos dando. Vamos a hacer una combinación de chat GPT con Microsoft Bing o este generador de imágenes con tecnología de DALL-E para generar imágenes. Con chat GPT le vamos a decir algunas sugerencias de entradas para que nos pueda generar algunos prompts y darle esos prompts a esta tecnología o a esta herramienta. Y nada, vámonos entonces a chat GPT, así que vamos a decirle prompts para generar imágenes con Illa. Así que mira, aquí nos dice primero que un primer resultado nos dice un paisaje surrealista con un cielo de colores brillantes y montañas flotantes. Un dragón volando sobre un bosque encantado, un retrato de una persona con rasgos futuristas y elementos cibernéticos, también está muy buena. Una ciudad futurista con rascacielos brillantes y vehículos voladores. Una playa tropical con palmeras, aguas cristalinas y una puesta de sol espectacular. Y obviamente mientras seamos muy específicos con la herramienta de generador de imágenes, mejores resultados vamos a tener. Acá tenemos este rayito que nos dice pues la velocidad con la que se va a generar las imágenes. Si se nos acaba estos puntos o se nos acaban estos rayitos, pues la imagen va a demorar un poquito más en generarse, unos 30 segundos más por lo menos. Primero como les había mencionado vamos a darle o vamos a copiar primero el prompt en español, luego vamos a copiar el prompt en inglés para ver si pues nos da el mismo resultado. Así que primero vamos a copiarlo en español y lo vamos a pegar por esta parte en este input de acá. Un paisaje surrealista con un cielo de colores brillantes y montañas flotantes. Vamos a ver que nos trae como resultado esta herramienta. Ahí está, nos dice un paisaje surrealista con un cielo de colores brillantes y montañas flotantes. Pues esto es el resultado que nos trae la herramienta. Ahí está un paisaje surrealista con un cielo de colores. Tenemos un cielo de colores brillantes, por cierto, y montañas flotantes. Ahí están las montañas flotantes. Las montañas no son 100% reales. pues le hemos dicho que vaya a ser surrealista por eso es que nos trae este resultado ahora, el resultado no está mal porque tal cual como le hemos mencionado o le hemos dado al prompt no está trayendo ahora, la idea es que si yo este prompt lo convierto a inglés pues me seguirá trayendo el mismo resultado esa es la cuestión, así que nada vamos a decirle a HGPT que todas las entradas traducidas al inglés vamos a copiarle desde acá lo traducido a vamos a ver que nos trae como resultado es el mismo, solo que está traducido es el mismo prompt traducido al inglés, así que si en inglés nos trae un poco mejor con mejor calidad de imagen tal vez pues lo mejor sería darle los prompts en inglés pues ahí tenemos los resultados prácticamente nos trae casi el mismo resultado, la verdad tampoco es que haya una gran diferencia le hemos dicho un paisaje surrealista con un cielo de diversos colores con montañas flotando y las montañas están flotando tenemos un cielo surrealista y pues con montañas flotantes y esta sería en inglés y esta sería con generadas en español pues yo no veo mucho la diferencia así que pues tal vez con este prompt no haya mucha diferencia así que vayamos con a ver con la segunda entrada para el segundo prompt nos dice un dragón volando sobre un bosque encantado vamos a copiar de igual manera toda esta entrada y lo vamos a pegar por esa parte primero en español luego en inglés para ver si hay una diferencia muy grande al generar las imágenes acá pues la imagen ya es un poquito más un poquito más de calidad se podría decir me gusta más porque es un dragón volando sobre un bosque encantado el bosque encantado se ve muy genial me encanta como se ve el bosque encantado acá como podrán ver esta sería el bosque encantado ahí está esto me gusta más esta es la imagen que me gusta más se ve muy genial la verdad ahí tenemos también la primera así que se ve muy bien creo que el resultado en español es muy bueno también acá creo que no va a haber mucha diferencia desde mi perspectiva la verdad así que nada vamos a copiar de igual manera el texto o el prompt en inglés así que vayamos a ver qué nos trae por esa parte pegamos vamos a darle en crear y nos debería traer alguna una mejora tal vez en la versión si le damos en inglés el prompt ahí está ya se terminó de generar a dragon flying over in came dead forest pues si se ve muy bien pero no sé o a detalles creo que se ve un poquito mejor la de inglés por ejemplo estos detallitos que hay como en el fondo la creación de la imagen al fondo que está un poquito más a detalle pero si me voy al prompt en español pues tenemos a ver voy a hacer un poquito de zoom por esa parte para ver la diferencia pues también yo le veo muy bien la verdad así que solo que en este caso pues si le damos el mismo la misma entrada en español pero en inglés en ambos idiomas nos va a traer diversos una imagen diferente así que no es lo mismo o sea en inglés nos va a traer el mismo resultado o sea un dragón volando sobre un bosque encantado pero la imagen va a ser muy diferente ahora este que pasa si le damos nuevamente en crear por esa parte un dragón volando sobre un bosque encantado a principios nos trajo este mismo resultado pero que pasa si nuevamente yo le doy en crear será que me va a traer los mismos resultados o es que me va a traer otras imágenes así que vamos a darle en crear nuevamente para ver que nos trae o simplemente tal vez se vaya a modificar porque la inteligencia artificial tal vez genera imágenes pero en la próxima entrada con el mismo texto tal vez ya no me vaya a generar la misma imagen ahí está esta es la que le hemos dado al principio pero este es lo que le hemos dado por segunda vez en español así que pues si le damos un mismo pron dos veces tres veces no va a generarse la misma imagen va a generarse diferentes imágenes como podrán ver ahí está tenemos esta imagen esta imagen esta imagen diversas imágenes así que ahí tenemos las diversas imágenes la verdad así que nada vamos con un último una última entrada un retrato de una persona con rasgos futuristas y elementos cibernéticos esto me hace que se va a ver muy bien la verdad así que le voy a dar en crear entonces ahí nos trae el primer el resultado para esta inteligencia artificial este sería un rasgo futurista ¿no? una combinación pues de tecnología con humano o robot con humano vamos a generar otra imagen a ver que nos trae con este mismo pron seguramente nos va a traer otra imagen ya no nos va a traer la misma imagen así que vayamos a probar y efectivamente ahí tenemos otra imagen otras imágenes con el mismo pron pero pues nos trae diversas o diferentes imágenes personalmente me gusta más este a ver cuál me gusta más esta creo esta está mejor un retrato de una persona con rasgos futuristas y elementos cibernéticos pues esta está muy bien la verdad se ve muy bien entonces eso sería pues la prueba de esta herramienta de creador de imágenes con tecnología de edad y de Microsoft Bing ustedes pueden ir explorando de igual manera con diferentes entradas a más detalles mientras más específico sea mejor pues les va a traer resultados es muy diferente darle pues una entrada por ejemplo de una persona solo decirle persona y no dar más detalles esto pues nos va a traer un resultado muy pobre a diferencia pues de que nosotros le vayamos a dar con mucha más especificidad con muchos más detalles como por ejemplo una persona sobre un terreno este desnivelado con un fondo gris en un día lluvioso no sé con un color de ropa azul con sangre en la cara con ojos grandes estilo estilo realístico entonces ustedes ya pueden ir probando esos prompts la cantidad que quieran y les va a traer un resultado impecable así que pueden crear ahí sus imágenes con esta inteligencia así que nada si te ha gustado el video puedes darle like suscribirte nos vemos en un próximo video esto ha sido una prueba pues de generar imágenes con la herramienta de Microsoft Bing del generador de imágenes para generar imágenes con inteligencia artificial con tecnología desde al y hemos utilizado también el ChagPT para que nos pueda ayudar con algunas entradas así que nos vemos en un próximo video hasta luego